Hola a todos. Bueno, con una gran alegría estamos en un momento muy especial. Este es un año en el cual nuestra universidad cumple 50 años, nuestra facultad 49, el año que viene festejaremos los 50, pero este es un año de recordar aquellos comienzos de la universidad hace 50 años y por eso en algo que ya es emblemático, que tiene que ver con el marketing, con el marketing day, con el marketing week, con la Lomas Marketing Week, le dedicamos esta semana a homenajear a nuestra universidad y al marketing. Este material que se estrenará por el canal del IMEL, el IMEL es el Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo de Lomas, será estrenado en la semana del marketing y forma parte, obviamente, de la semana del marketing y por ende de los festejos que nuestra universidad y nuestra facultad organizan por los 50 años. Hoy, digamos, como siempre destaco, seleccionamos mucho los contenidos del canal y siempre es una alegría tener la posibilidad de compartir conocimientos con toda nuestra audiencia, que no es solo de nuestra facultad y de la universidad, sino que también tiene que ver con la comunidad y con aquellas personas que están interesadas globalmente en el management. En este caso, particularmente, vamos a trabajar sobre marketing. Y hoy tengo el gusto de poder compartir esta entrevista o este diálogo con José Tessio. Después le voy a pedir a José que, muy brevemente, porque esto va a ser un ping-pong de preguntas y respuestas, nos diga quién es José, porque me gusta que cada persona se pueda presentar, pero yo digamos lo primero que me sale, mi topos mind sobre José, alumno brillante. José, he tenido el placer y el honor de compartir aula con él en distintas instancias. Lo conocí, obviamente, primero como alumno de marketing, luego como alumno de dirección, brillante en ambas ocasiones. En aquel momento José todavía no estaba totalmente perfilado al marketing, aunque le gustaba, y lo invitamos a formar parte de la cátedra de dirección general. Obviamente fue un placer ya compartir esas instancias dentro de la cátedra con José. Sí, José enseguida ya empezó a tener su gusto por el marketing, y ese gusto por el marketing lo llevó a, obviamente, a su trabajo en marketing y a su formación en marketing. Pulir lo que creo que Lomas, de alguna manera, le mostró en un primer camino, tanto en marketing como en dirección, pero fundamentalmente en marketing, en este caso en la materia de marketing. Y a partir de allí, bueno, dado sus compromisos laborales, no pudo continuar en nuestra cátedra de dirección, lamentamos mucho eso, pero me puse contento por el progreso que José venía desarrollando. Y bueno, de alguna manera, después de ya varios años, José tiene la posibilidad de desarrollar, que ahora nos va a contar seguramente en la entrevista, un programa de intercambio muy interesante en su maestría en marketing con la Universidad de Northwestern. Así que bueno, vamos a conversar mucho sobre eso, y fundamentalmente para darte la bienvenida, José, me gustaría que muy brevemente le cuentes a quien no te conoce, ¿quién es José Tese? Bueno, Gaby, muchas gracias por la generosa introducción. También te agradezco mucho que me hayas convocado para que charlemos hoy un poco y que esto quede también en el canal para compartirlo con toda la comunidad de Lomas. Así que bueno, me presento, como me presentaba cuando empezábamos cada cuatrimestre en la cátedra, soy un estudiante crónico, es un poco la sintomatología, digamos, y apunta hacia eso. Soy licenciado en Administración de Lomas del 2013, y bueno, a partir del 2013 colaboré en la cátedra a principios de 2014 y hasta finales de 2018, así que fueron más de 10 años en Lomas, con lo cual bueno, si bien después seguí formándome, hice un posgrado en 2016, ahora bueno, ya con la maestría casi, la maestría de marketing y comunicación casi finalizada, siempre tengo un sentido de pertenencia especial con Lomas, por todo el tiempo que pasamos y también por todas las experiencias que compartimos. Fueron muchos años en esas aulas, pero también gente muy especial, muy particular, y que bueno, todo el tiempo que pasó y seguimos en contacto y seguimos compartiendo nuestras experiencias por, digamos, también fuera de Lomas, y bueno, eso es algo muy lindo que nos pasa, y bueno, obviamente también Lomas fue el inicio un poco de todo lo que pasó después, o sea, fue ese primer gran peldaño que bueno, que te va posicionando para tus primeros trabajos y también que te, por ahí a mí que me dio la, un poco la posibilidad de ambicionar otras cosas, de decir, bueno, uno termina la carrera, uno dice, terminé mi carrera, licenciado en administración, pero en realidad lo que terminaste es una primera etapa de formación y después lo que te pasa es que te das cuenta que cuanto más ves, más padece que te falta, o sea, más, más cosas querés ir a buscar, y bueno, un poco ese apetito y sobre todo orientado más hacia el marketing y hacia lo comercial, también un poco, bueno, me lo marcó el paso por las cátedras de marketing y dirección, así que bueno, acá estamos, después nada, en lo laboral siempre trabajé en áreas comerciales y de marketing, los últimos cinco años en una multinacional automotriz, también empecé más en marketing, los primeros cuatro años, y ahora el último año estoy en una posición un poco más de ventas, si se quiere, pero bueno, también es un paso, la pata de ventas también está bueno vivirla, con la proyección de en algún momento también aplicar todo esto de vuelta al marketing, así que bueno, estamos, estamos un poco en eso. Excelente, José, un, tú es un brillante embajador como graduado de nuestra casa, porque sé que los lugares por los cuales vas transitando siempre dejas una huella a lo mense, y bueno, como vos dijiste, tenés un foco profesional en marketing, y bueno, ventas, si bien suele diferenciarse en muchas organizaciones, ventas es la ejecución del marketing, así que seguís vinculado totalmente al marketing. Son muchas las preguntas que te voy a hacer, vamos a focalizar seguramente sobre el final en tu experiencia actual en Northwestern, que es algo diferente para los chicos, yo siempre con mucho respeto uno dice, bueno, el marketing es una disciplina muy joven, y que a la Argentina fue llegando de a poco, pero ni bien yo comencé, no había muchas referencias, entonces toda mi formación tiene que ver con lo que vino del exterior, y bueno, obviamente la escuela que siempre hemos seguido en Lomas es en Northwestern, entonces yo pienso cuando, no sé, tendrías 21 o 22 años, cursás marketing, y alguien te dice, bueno, nuestra escuela es en Northwestern, seguimos a Kotler, y hablamos de Illinois, de Chicago, y de Evanston, donde está la Northwestern University, y la Kellogg School of Management, te puede soñar, viste, wow, y ahora vos estás allí, obviamente haciendo marketing, así que sobre eso vamos a hablar después, pero me imagino la emoción y el cariño que vos tendrás por el pasado en Lomas, y como ahora conectarás los puntos, después de 10 años, algo estuvimos conversando, y seguramente lo vas a tomar, pero bueno, como primer paso, si vos querés comentar antes de llegar a Northwestern, qué fue lo que hiciste en formación, y dado que podemos hacer foco en la formación, bueno, ilustrar algo que dijiste muy bien, la licenciatura de administración, una carrera hermosa, una carrera generalista, que siempre yo destaco, necesita de una especialización, porque como estudiás primero, le ponés foco, y sobre todo en Lomas, que tiene función directiva, el foco está puesto en directivos, pero raro que uno empiece siendo directivo, entonces siempre hay que hacer un camino por alguna área, para luego sí aplicar, si bien siempre el perfil es un perfil de un generalista, pero sí aplicarlo en la dirección. Así que bueno, vos, si querés decir por qué elegiste marketing, y cuáles fueron tus primeros pasos en marketing, cómo te formaste, y después, bueno, sí, vamos a ir a, te hago la pregunta sobre Kellogg. Sobre el marketing, podría decir que hay algunos profesores en Lomas que especialmente inspiran, un poco de, inspiran, digamos, el interés por un poco de, por la actividad, yo casi por casualidad, mi primer trabajo fue analista comercial, y desde un primer minuto, digamos, ese ámbito de negocios era un ámbito en el que me sentía cómodo, porque siempre, al igual que el marketing, tiene una pata a la interna de la compañía, y una pata por ahí un poco más hacia afuera, o sea, no es un entorno totalmente controlado, uno controla las variables que uno puede definir en su organización, y después, el mercado puede ir fluctuando, y los competidores juegan también, o sea, también van todo el tiempo decidiendo, con lo cual eso me pareció súper interesante, eso había sido un año antes de haber cursado marketing, ya tenía algún contacto por ahí con algunos materiales, con algunas charlas, con algo que uno iba viendo, y sentía que podía perfilarme para ese lado, y bueno, un poco, digamos, el último año Lomas me ayudó a encontrar también un interés ahí, y eso a su vez, cuando salgo de Lomas, también vuelvo a trabajar por ahí un poco más en producto, que bueno, es una de las 4P, entonces, también está relacionado a eso, y bueno, después se va retroalimentando, ¿no? Entonces, cuando yo pienso mi carrera en términos de formación, o sea, si bien yo egresé de Lomas en 2013, la realidad es que desde el 2014 hasta el 2018, inclusive, esos 5 años, que seguí trabajando en la cátedra, yo creo que en la ecuación aprendí más de lo que pude haber enseñado, o sea, no sé si enseñé mucho, poco, bien o mal, pero lo que no tengo duda es que fue otra, fue casi como hacer otra carrera, o sea, por la intensidad, y también por estar en situación, ¿no? O sea, por tener quizá que orientar a otras personas, uno siente que tiene que estar mucho mejor preparado, y después, bueno, todas nuestras charlas de café con la cátedra eran oportunidades de aprendizaje, ¿no? O sea, era hablar con vos, con Carlos, y estar en contacto, ¿por qué no lees este libro? ¿Por qué no vas a este paper? ¿Por qué no buscas a este autor? Entonces, eso también te va, digamos, empapando de un montón de cuestiones, y encima, es lo que te decía, ¿no? Cuanto más lees, o cuanto más investigas, encontrás más cosas que te gustan, o más cosas de las que quisieras profundizar. Mientras participaba en la cátedra, en 2016, hice un postgrado en marketing de un año, en la Universidad Católica, y ahí un poco, quizá fue, digamos, para mí fue un primer shock, de decir, estudiás con gente que tiene perfiles muy distintos a los tuyos, ¿no? O sea, nosotros, estudiando en Lomas, somos todos, casi te diría que hay una segmentación geográfica muy marcada, ¿no? Zona Sur, con Urbano Bona Herencia, todos tenemos un background más o menos similar, y además, todos somos licenciados en administración, con lo cual, cuando uno pasa de estudiante a profe, sigue recibiendo gente que más o menos tiene el mismo background. Y eso, en algún punto, genera como un pensamiento un poco de group thinking, ¿no? O sea, de pensamiento en grupo, como más o menos vemos las mismas realidades, encontramos soluciones similares a los mismos problemas. Entonces, nada, hacer un postgrado en la UCA, me pasó de tener que trabajar con un contador, que por ahí no está tan lejos, con un ingeniero, que está un poco más lejos, pero con alguien que había estudiado, no sé, carreras mucho más, no sé, como decirte periodismo. Y uno dice, wow, y cuando ves, cuando un licenciado en administración, un ingeniero, y un periodista ven, miran el mismo problema, ven variables totalmente diferentes. Y ahí es como que se te empieza a abrir un poco, ¿no? El campo de visión. Que a veces es lo mismo que te pasa en las empresas, cuando trabajás muchos años en una empresa, a veces también en los equipos se empieza a generar, y se empieza a generar como esa visión un poco en túnel. Y bueno, unos años más tarde, en 2019, ya encaré un proyecto un poco más exigente, un poco más demandante, que fue el de tomar la decisión de hacer una maestría en marketing y comunicación. O sea, fue tan fuerte la decisión, que incluso, digamos, fue también el disparador para, digamos, dejar de colaborar con la cátedra. O sea, realmente era tan grande entre la demanda laboral y el máster que realmente, bueno, todo no te entra en un día. Entonces, ahí ya es una inversión de tiempo mucho más importante. Bueno, también hay cuestiones económicas que juegan, ¿no? A medida que uno va avanzando ahí en la carrera. Y bueno, un poco el máster en marketing, yo lo hice de 2019 y 2020. Ya 2021 me tomé el año para preparar mi tesis. Y bueno, ahora estamos acá en Kellogg. Bien, ahora me contás. Sin tomar todavía la experiencia de Kellogg, tomando, bueno, la experiencia de la Universidad Católica, posgrado que obviamente conozco, que en su momento hemos hablado, y después, bueno, San Andrés, maestría que también conozco, una maestría en marketing y comunicación. O sea, vos evidentemente... Todas las decisiones que fuimos charlando en su momento. Fuimos compartiendo, íbamos armando, ¿no? Juntos. Quiero hacer algo, ¿qué podemos hacer? Posgrado, maestría, bueno, vamos posgrado. ¿Dónde vamos a ver el marketing? Bueno, vamos a la Católica, fuimos. Y después, bueno, incluso yo estaba saliendo de la cátedra, pero bueno, también habíamos tenido la conversación justamente previa de decir, bueno, ahora el siguiente paso es una maestría, ¿a dónde vamos a buscar marketing en Argentina? Con lo cual... Claro, exacto. Y bueno, indudablemente que no son comparables las experiencias de las maestrías y posgrado con el grado, por distintos motivos. Uno de ellos lo señalaste vos muy bien, la diversidad que hay en un aula. No diversidad humana, sino diversidad profesional, si querés. Pero también diversidad humana, porque obviamente cuando tenés otro ámbito geográfico y de carreras, la diversidad no es solo profesional. Y eso ya es enriquecedor, además que uno lo hace cuando ya tiene más experiencia profesional. pero salvándose a distancias que son lógicas, ¿cómo viste esa formación que te dejó Lomas en general y en particular marketing y dirección? ¿Te sirvió? ¿Cómo fue? ¿Te sentiste con una gran base? ¿Te sentiste uy bueno? No, a ver, estaba elaborando. Yo creo que hay un punto que por ahí es diferencial, sobre todo que trabajás en el último año de Lomas, que tiene que ver con con arremangarse y poner las manos en la masa, que tiene que ver con no solamente estudiar una teoría y recitarla en un examen, sino hacer ese paso, ir un paso más allá, resolver un caso que bien podría ser un caso real, y que si bien los casos siempre son simplificaciones de la realidad, pero a uno ya lo ponen en situación de tener, de decir, bueno, ¿y vos qué harías? ¿y vos qué decisión tomarías? Entonces, me parece que, bueno, todas las escuelas de negocio del mundo usan el estudio de casos y tener un contacto con el estudio de casos en grado es una ventaja, porque cuando llegás al posgrado ya conocés la metodología, o sea, en general entendés cómo resolver un caso, y después toda la parte práctica de tener que presentar prácticamente, creo que en marketing y dirección, no sé, decirte el... creo que por lo menos el 40% de las clases te tenés que parar enfrente del curso y defender tu trabajo, y eso es algo que te sirve, o sea, en el camino académico, pero también en el camino profesional, o sea, te seguís encontrando profesionales súper capaces en distintas instancias de las organizaciones que nunca hicieron el training de hablar en público, de defender las ideas en público, y bueno, vos sabés bien que podés tener una idea brillante, pero si no se la podés contar, si no la podés transmitir de una manera adecuada, es muy difícil que eso fluya, y no sé, no me quiero adelantar, pero digo, mismo acá en Kellogg hay muchas materias que se tratan de eso, cómo vender tu perfil y tus ideas, cómo hacer presentaciones efectivas, con un componente práctico altísimo, altísimo, o sea, son 10 sesiones, son 10 sesiones que te paras enfrente de la clase y que tienes que hacer ese ejercicio, pero digo, volviendo un poco a lo más, uno tiene ese training en un momento muy temprano de la carrera, digo, hay un porcentaje alto de los estudiantes de Lomas que salen del cole, como dice, como me pasó a mí, o sea, terminan el colegio y automáticamente entran a la universidad, entonces tienen 22, 23, 24 años y de repente tienen esa exposición de tener que presentar que muchos, por supuesto, las primeras veces lo padecemos, hasta físicamente, o sea, uno está estresado, está nervioso, pero lo bueno de eso es que cuando le das suficiente repetición, nosotros siempre lo charlamos al final de los cuatrimestres, la evolución de ciertos perfiles solamente en cuatro meses de hacer, de repetición, de ejecutar, y la persona se va soltando, se va sintiendo más cómoda, y eso creo que es un diferencial, eso te diferencia cuando vas a, digamos, cuando entras en un poblado o en una maestría, presentar tu trabajo es moneda corriente, estamos hablando de negocio, por ahí en otras disciplinas no se da, pero en los negocios es súper común, o sea, tengo una solución, tengo un problema, un diagnóstico, y tengo una solución y la tengo que explicar, o sea, tengo que poder ponerla en palabras y hacer una presentación que sea de nivel. Esa me parece que es una de las ventajas principales, y después, bueno, la carga de trabajo, yo sé que muchos estudiantes se acordaban de nuestras familias durante los cuatrimestres, porque decían, no, ¿cómo voy a agarrar la agenda el primer día? Decían, ¿cómo voy a hacer todo esto? Es imposible. Y después, bueno, cuando lo hacen también es motivo de orgullo, ¿no? Es decir, bueno, hace cuatro meses pensé que trepar esta montaña iba a ser imposible, y cuando termina los cuatro meses y miro para atrás y dije, wow, hice todo eso, y sí, hicieron todo eso. Después, algunos equipos, me acuerdo, hacían videos y los sintetizaban en un minuto, y la clase entera lo miraba y decía, no, lo podemos creer. Y bueno, ese nivel de exigencia y más, obviamente, te lo encontrás y es una ventaja saber que es posible, ¿no? O sea, saber que si lo hiciste una vez lo podés volver a repetir. Y hay gente que recién se encuentra con esa carga mucho más adelante en la carrera y de vuelta la misma sensación, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para cumplir todo este timeline o toda esta agenda en tan poco tiempo? Y uno por ahí ya tiene el chip puesto de decir, te acordás, ¿no? Decís, viste, cuando presentamos todas las semanas, bueno, es ese ritmo, ¿no? Es esa exigencia. Excelente. Y vos también dijiste otra cosa que me pareció clave, que es lo que se aprende estando y formando parte de una cátedra, ¿no? Yo cuando alguien quiere, como hiciste vos, de alguna manera empezar a tener una especialidad, digo, da clase en la materia que querés que sea tu especialidad, trabajá en el área que querés que sea tu especialidad, y tercero, seguí estudiando. Bueno, vos comenzaste por las dos primeras, trabajabas y estabas en cátedras vinculadas a lo que te gusta, y bueno, y seguiste estudiando, o sea, que hiciste las tres, y como consecuencia de esto, bueno, cumpliste tu posgrado, primero te graduaste en el licenciado de administración, participaste en la cátedra de dirección, y siempre también muy vinculado al marketing, trabajos en marketing, el posgrado en la UCA, la maestría en marketing y comunicación en San Andrés, y ahora comentanos cómo llegaste a Northwestern y qué estás haciendo en Northwestern. En Kelo, digamos, para los amigos de marketing, ¿no? Sí, exacto, en Kelo, cómo llegaste acá, quizá uno de los mayores factores de influencia a lo que te contaba el otro día, fue por un poco el cambio de mindset que tuvimos a partir de la pandemia, ¿no? Fue o sea, yo nunca nunca me hubiese imaginado cuando en 2019, el primer día que entré a cursar la maestría, que iba a decantar en terminar la experiencia con un intercambio internacional, la verdad, o sea, me imaginaba, digo, no, si tengo que venir todos los días a la oficina, ¿cómo me voy a ausentar tres, cuatro meses, ¿no? de mis tareas? Era impensado. y bueno, se habla mucho de esto y seguimos hablando porque es algo muy, fue muy disruptivo todo lo que nos aconteció, no en Argentina, digo, en el mundo a partir de la pandemia y uno de los cambios principales es justamente prescindir de la presencialidad para lo que se pueda hacer virtual, o sea, imaginate que si vos me hubieses llamado y me hubieses dicho tengamos una charla y subámoslo al canal de Lomas, yo te hubiese dicho Gabi, disculpame, pero estoy de viaje, hablamos cuando vuelva, y hoy te escribí y te dije bárbaro, conectémonos por Zoom, entonces, bueno, fue un poco a partir de que las, digamos, quienes trabajamos y también las grandes organizaciones que, digamos, lo vieron quizá primero, de decir, podemos disociar la presencialidad de la calidad del trabajo que hacemos, o sea, podemos hacer un trabajo igual de bueno o mejor, si no estamos todos los días en la oficina, ahí empecé a pensar, digo, bueno, de qué forma podría capitalizar, ¿no? Estar trabajando desde otro lado, y bueno, también tuvo mucha influencia el director de la maestría, que varias veces, me insistía, me decía, mirá que es una oportunidad, mirá que está buenísimo, o sea, por tu perfil te va a gustar mucho lo que pasa en qué, lo va a aprovecharlo, anotate, bueno, todos determinados procesos de selección, primero, de la universidad en Argentina, ¿no? Que San Andrés me iba pidiendo distintos requerimientos, y una vez que calificaba, empezar a calificar acá en Kellogg, ¿no? Para acceder al viaje. Así que, obviamente, que los gustos y las ideas y un poco lo que uno quiere hacer es precedente, pero quizá el trigger, el disparador, lo que me, el call to action, diríamos, en marketing, fue decir, bueno, si ahora puedo trabajar desde otro lado, ¿por qué no aprovechar que puedo venir a aquello y que puedo venir también en un esquema que es muy conveniente, ¿no? Porque uno viene como estudiante de intercambio, viene solamente por un periodo, o sea, acá el quarter es de prácticamente tres meses, entonces, bueno, es un paquete que está cerrado, ¿no? Ya si uno quisiera venir con un curso y demás, bueno, son por ahí erogaciones económicas que son muy complejas de manejar, en vez de, bueno, uno como estudiante de intercambio viene, se paga el viaje, consigue el alojamiento y después todo lo que es el programa académico por un sistema de intercambio de cupos queda a disposición, entonces, realmente, uno vive la experiencia de un trimestre como si fuese un estudiante MBA y de Kellogg, aunque en realidad, bueno, digamos, nuestra casa de estudios está en Argentina, pero bueno, muy generosamente comparte cupos de intercambio con escuelas de negocios de primera línea como es Kellogg. Contanos entonces un poco esto de cómo es tu experiencia en Kellogg y qué te trae de recuerdos y algunos te trae con respecto a tus sábados de lomas, ¿no? Mis sábados de lomas. Bueno, la experiencia es increíble, es única, uno ve en películas cómo cree que funciona un campus, cómo cree que funciona la vida universitaria, pero bueno, es impactante, o sea, son más o menos cohortes de 600, 700 personas por año que dejan de trabajar, ya sea con una licencia o ya sea porque renuncian, vienen y deciden y deciden dedicar depende del programa entre uno y dos años exclusivos a capacitarse, ¿no? O sea, está esa oportunidad y entonces, bueno, se combina una riqueza de recursos que tiene la universidad con el recurso de tiempo que tiene el estudiante, o sea, el estudiante pasa de un trabajo full time súper exigente a tener toda esa energía a disposición de capacitarse y eso genera un ecosistema que, bueno, que realmente es muy potente, ¿no? O sea, la conexión entre los recursos de la facultad, el tiempo que tienen los estudiantes, la dedicación full time exclusiva que tienen los docentes, ¿sí? Hace que el ecosistema realmente sea impresionante y como te comentaba, no solamente las clases, sino todo lo extracurricular que pasa semana a semana, todos los speakers, todos los directivos de primera línea que semanalmente visitan a la universidad y dan sus charlas. Y, bueno, quizá lo más parecido a, digamos, que yo había visto hasta ese momento, digo, esa experiencia de que uno está en la universidad desde que se levanta casi hasta que termina el día, era lo que nosotros hacíamos los sábados, ¿no? En Lomas, de decir, me levanto a la mañana bien temprano, me voy a la facultad, me paso la mañana revisando el último trabajo que tengo para entregar, almorzamos todos juntos, o sea, también un poco ese sentido de comunidad que acá es muy fuerte, justamente el sentido de pertenencia, ¿no? O sea, el trabajo en el sentido de pertenencia es algo que, por lo menos por hablar con graduados de otras carreras, quizá no es tan fuerte, el sentido de pertenencia que se trabaja en Lomas, sobre todo en las últimas materias, es realmente muy potente, y bueno, es un poco eso, acá sí es común, o sea, en este tipo de escuelas de negocio en Estados Unidos, es súper, o sea, el sentido de pertenencia se ha aporcentado que la universidad trabaja en eso, ¿no? Con lo cual, bueno, y también este campus está en una zona, veo tu foto de fondo, ahí el campus, un área verde, grande, abierta, al aire libre, y bueno, un poco estos campus también tienen que ver con eso, áreas en lugares muy urbanos, áreas muy grandes con mucho verde, con mucho, o sea, un lugar donde uno tiene ganas de estar, ¿no? Entonces creo que eso es lo que más por ahí es lo que más se asemeja a lo que había visto hasta ahora en Argentina. Qué bueno, o sea, tenés como una comparación a lo lejos, pero con Lomas, digamos, con los sábados de Lomas. Exacto. Bueno, de hecho, en San André, digamos, por cuestión de pandemia y demás, no pude disfrutar de, ellos tienen un campus muy lindo ahí en Victoria también, pero es ese estilo, ¿no? O sea, es en un lugar abierto, en un lugar, y también en Victoria se hace en el campus los sábados, ¿no? Como que no es casualidad, o sea, es un día que no trabajás, es un día que podés poner, tenés la cabeza más fresca porque te levantás, yo me acuerdo de uno de los primeros años que estaba en la facu, todavía me faltaba muchísimo para marketing y dirección, y alguien me dijo, no, lo que pasa es que los sábados son, me acuerdo, los sábados son diferentes, yo digo, ¿por qué son diferentes? ya vas a ver, y yo decía, bueno, pero es lo mismo, o sea, vengo, curso y me voy, pero no, los sábados eran totalmente diferentes porque era ir a pasar el día a la facu, ¿no? Y eso, y me parece que es también ese tiempo compartido, o sea, compartido dentro de las instalaciones, pero con otra gente, y ese día que no estás trabajando tenés una disposición mental diferente, ¿no? Como para reunirte, para trabajar en equipo, y bueno, hoy acá también se habla muchísimo del tema del trabajo en equipo, es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Más cuando estás en instancias que ya estás pensando que la gente está saliendo a buscar trabajos, quizás, entry level, pero ejecutivos, entonces dicen, bueno, ¿qué le voy a pedir al ejecutivo? Sí, técnicamente tiene que ser excelente, tiene que saber de marketing, tiene que saber de un montón de conocimientos que se dan por sentado, pero algo que es un plus es ser un buen elemento dentro de la dinámica del equipo. Excelente. ¿Y qué es lo que más te gusta de esta experiencia que estás viviendo en Kellogg? Una de las cosas más interesantes es la, de vuelta, la diversidad de perfiles, o sea, si bien yo te comentaba de la UCA, te comentaba de San Andrés, y yo te vas conectando con gente con otros backgrounds, acá además, tenés gente que viene de otros países, ¿no? O sea, tienen otras carreras, pero también tienen otras historias de vida, o sea, hay porcentajes muy importantes de estudiantes internacionales, sobre todo de China, de India, y bueno, uno de los primeros mensajes que me escribí con los chicos, con alguno de los chicos de la cátedra, es, es impresionante estar en un aula, 60 personas, todos venimos de lugares diferentes, pero hablamos un idioma en común, que es el lenguaje de los negocios, el lenguaje del marketing, y traemos un bagaje conceptual que al final del día conecta, o sea, con experiencias de lo más diversas que te puedas imaginar, pero, pero es como que, bueno, aparte del hecho de volverme a sentar en la silla de estudiante, ya es como, genera un montón de cosas, pero, pero es, es un poco eso, o sea, esa, quizá es, hay temáticas que tienen, están muy relacionadas con lo que vos ya sabés, pero mismo experiencias dentro del aula son, o sea, te rompen la cabeza, porque vienen de lugares y de condiciones que, que vos quizá hasta ese momento, no, no, ese concepto no lo habías relacionado todavía, todavía con eso, y bueno, hay, hay, hay diversidad de, de opiniones, de, sobre todo, experiencias, ¿no? Eso me parece súper enriquecedor. Excelente. José, si bien, este, esta breve entrevista la van a ver distintas audiencias, distintas personas, uno de nuestros focos y leitmotiv son los jóvenes graduados, los estudiantes avanzados, me gustaría cerrar la entrevista con un, con un mensaje hacia ellos de tu parte, y en forma breve, un par de minutos, ¿qué mensaje nos querés dejar y le querés dejar fundamentalmente a estos estudiantes avanzados, jóvenes, profesionales, graduados en general? Es, es, es una gran responsabilidad. No, mi, mi mensaje, digamos, es, yo por lo menos, desde, es muy personal, ¿no? pero, el otro día me acordaba, me acordaba de una frase que creo que, creo que fue por allá por 2017, Obama, en un discurso a graduados de la universidad, les decía algo así como, como que, digamos, en la vida todo lo que vale la pena cuesta mucho esfuerzo, ¿no? y nosotros siempre, siempre en la cátedra y siempre en Lomas, cuando cerrábamos los cuatrimestres, siempre hablábamos un poco de eso, ¿no? Todo el esfuerzo, todo el esfuerzo del equipo docente para entregar siempre lo mejor a cada cuatrimestre, el esfuerzo del estudiante de Lomas que, que en general es un perfil que viene, es un perfil de mucho trabajo, o sea, en general la gran parte de la población trabaja todo el día y sale del trabajo, entra a la facua a la noche y, y bueno, es un esfuerzo, es un esfuerzo titánico que hacen para obtener el título y sobre todo en el último año que tienen tanta carga también académica y, bueno, en mi experiencia todo eso recontra vale la pena a veces a veces el entorno da señales que por ahí no son las más positivas a veces hay hay, digamos, mensajes cruzados de que de que bueno, no, por ahí no vale tanto la pena porque a veces te forzas un montón y no llegás pero la realidad es que si me preguntás a mí no hay otra fórmula, ¿no? O sea, es realmente perseguir lo que uno quiere hacer cuesta un montón acá siempre acá hay digamos un dicho muy común que te dicen elegí a quién vas a decirle que no y cuando uno hace una carrera universitaria como por ejemplo tenemos en común nosotros en Lomas te pasa eso, ¿no? a quién le vas a decir que no y bueno, le decís que no a los amigos le decís que no a la familia para estudiar para capacitarte para perseguir lo que para muchos es un sueño tener un título universitario y eso es solo el primer paso solamente el primer paso de un camino súper largo que es la carrera profesional o sea, el día que te recibís no vas a tener ni cinco ofertas de trabajo sobre la mesa ni vas a tener el mejor trabajo del mundo por eso digo es un puntapié inicial más allá del conocimiento técnico te abre mucho la cabeza eso es a mí lo que me pasó con Lomas o sea, fue una experiencia increíble y fue el puntapié un poco de todo lo que me pasó después ¿no? entonces bueno, yo miro para atrás y bueno, como todos o sea, los que participamos en la cátedra también era decir que no todos los sábados en casa era decir el sábado no estoy bueno, Gabriel hace no sé 30 años que no están los sábados en casa 40 40 ahí está y si sumo como estudiante 46 bueno, ahí está ahí está, mirá, me quedaba corto entonces bueno, es eso ¿no? es elegir elegir muchas veces a dónde decir que no pero bueno, haciendo cosas que a uno le da gusto ¿no? al final es un poco eso es un poco cumplir con cosas que uno tiene ganas de hacer y bueno, con la intención de superarse y estar mejor cada día creo que es un poco eso ¿no? a mí me pasó así y obviamente no son todas ganadas ¿no? a veces a veces tenés algunos traspies pero bueno, es eso José, vamos a ir cerrando ahora pasamos a privado muchísimas gracias sos para nosotros yo te quiero muchísimo sos un graduado realmente ejemplar así que felicitaciones y muchas gracias por este testimonio ahora pasamos a privado de alegación un abrazo ¿no? 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 ¿no?